I will not let you destroy my world Sin duda Pero bueno, vamos a ver exactamente Qué es lo que hace Y por qué este personaje es el mejor Así que bueno, quedad un rato conmigo Porque vamos a ver, pues ya os digo Todo lo que hace Bellito Blue En español, obviamente Y también pues vamos a ver un combate Con el equipo del futuro En el que lleva a Bellito Blue Zama su fusión y Drunrabia Simplemente para que la vayáis un poco en batalla Aunque ya la habréis visto Pero bueno, antes de nada Un saludo para todos los que son miembros del canal Muchísimas gracias por haber hecho miembro Si alguien quiere hacerse miembro Del canal, pues ayudaría bastante Y aparece aquí en todos los vídeos Arriba a la derecha tenéis el Twitch Por si queréis seguirme Que es donde hacemos directos Y bueno, abajo también tenéis en la descripción El Discord, ¿no? Para escanear los códigos de Xenron Y bueno, PvP, etc, etc Hablas con gente de Legends, ¿no? Bueno, dicho eso Bellito Blue Entra en diferentes equipos Entra en GodKey Entra en Futuro Y entra también en un equipo de Fusion Warrior Entra en tres equipos distintos Con lo cual Eso hace al personaje aún más valioso Porque puede ser que algún día En GodKey salga algún azul Un azul muy fuerte Y diga, bueno Si no tengo a Bellito Blue Puede llevar este azul, tal Pero Bellito Lo seguiremos viendo mucho en el meta Porque si no lo vemos en un equipo Lo veremos en otro, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero Entonces, Bellito Blue Obviamente también es el mejor LF Y también cabe decir que Bueno, yo lo tengo a cuatro estrellas Y hay mucha diferencia De un Bellito Blue a dos estrellas A cuatro Y hay diferencia de cuatro a siete Pero, aunque lo tengáis a dos estrellas Sigue siendo un personaje muy fuerte Y sigue siendo el mejor, ¿vale? Pero a cuantas más estrellas lo tengáis Pues obviamente Más fuerte será Estadísticamente Solo de base En cuatro estrellas Tiene doscientos veintidós mil Que es mucho Para los buff Que se da a él Cuando entra en batalla Ojo También tiene Blast Attack Doscientos diez mil Está bien Y Stray Def y Blast Def Está bien Un personaje que genéticamente De base Sin darse ningún buff Está muy bien ¿Vale? Y ya lo he dicho El personaje a dos estrellas Lo podéis llevar en Fusion Warrior Si os sale una vez Fusion Warrior A dos estrellas O sea, tres estrellas Podéis llevarlo también En un equipo de God Ki Que le daría la Z Ability ¿Vale? Y si os tocara Otras dos veces más Es decir, tenéislo a seis estrellas Pues entonces ya le daría también Al futuro ¿Vale? Aunque de todas maneras Si metéis a Bellito Blue En un equipo del futuro Con Zamasu Y Trunrabia Al Zamasu El Bellito Blue Sí que le daría Aunque tuvierais el Bellito Blue A dos estrellas Sí que le daría a Zamasu ¿Vale? Porque Zamasu tiene el tag De Fusion Warrior ¿Vale? Pero al Trunrabia No le daría ningún buff El Bellito Blue Eso cabe aclararlo Bueno Vamos a empezar viendo Que bueno Este es un personaje Que es parecido A la hora de tirarlo A la hora de tirarlo a Stray ¿Vale? Es parecido a la Kefla Tira un Stray Hace así de Step Te recarga rápido Te va recargando un poco El Ki Te va recargando un poco El esquivar Es más o menos parecido A la mecánica que tiene Kefla Que puede encadenar combos largos con él ¿Vale? Eso cabe decirlo De hecho Para lo que lo hayáis probado Pues os habréis dado cuenta Entonces El Special Move Que tiene Es la Final Kamekamea Final Kamekamea Dice que infringe daño de impacto masivo Dice que infringe a todos los enemigos Con un sincambio Durante tres reencuentros de temporizados Tras la activación ¿Qué quiere decir esto? Que si vosotros le tiráis un par de Stray Y luego vayáis a tirarle un Special Move Pues él no puede cambiar de personaje Con lo cual Viene bastante bien Esto también lo tiene Goku's PS4 Por ejemplo Es de color morado Dice que infringe al enemigo Una degradación de tributo De más 15% de daño recibido Durante 15 reencuentros de temporizados Y no puede ser anulado Por la mayoría de los otros movimientos especiales Quiere decirse Que también Digamos que le vamos a hacer un downgrade Un Bueno Que le vamos a hacer Más 15% de daño ¿No? Después de tirarle el Special Move Que viene bastante bien Eso viene siendo el Special Move La carta verde viene siendo un combo Que tenemos que hacer Que la carta verde dice La carta verde dice Que golpe salvaje Dice que los siguientes efectos ocurren en el golpe Dice que cancela Las actualizaciones de atributos del enemigo Y se activa dos veces ¿Qué quiere decir esto? Bueno Pues que si el enemigo tiene Un buff de Yo que sé Más 20% de astray Y menos Y Tiene un más 10 de defensa Pues Al tirar la carta verde Te quita esos atributos Bellito Bluto los quita Y Y dice que inflija al enemigo Una degradación de atributos De más 25% de daño recibido Durante 15 reencuentros de temporizados Con lo cual tiene una carta verde Bastante poderosa Porque si sale un personaje Que Genéticamente una mierda Y se basa por ejemplo Solo en los buffs que se dan Si esos buffs se pueden quitar Pues Bellito Bluto los quita A excepción de que Hay algunos buffs Que cuando entran en batalla Y se dan unos buffs No pueden ser cancelados Entonces eso no los cancelaría La carta verde Pero otros muchos atributos Si Entonces Tiene una carta verde Bastante buena Al finalizar el combo Por ejemplo Podríais tirar la carta verde Y le quitéis los atributos Que tenga Y le vais a hacer más daño Y luego el último Y que tiene Dice que El Final Impact Rush Que bueno Dice que Inflige daño de impacto supremo Dice que aplica los señales de efecto A sí mismo Tras la activación Y dice que Más 50% de daño infligido Por tras reencuentro de temporizados Mejora de atributos de ganancias De menos 100% A los efectos de corte de daño Sostenido del enemigo Pero tras reencuentro Del temporizador Anula Los efectos de restauración Del enemigo Cuando alcanza el nivel Cuando alcanza el 0 Cuando este personaje Ataca Por 3 tiempos Que quiere decir eso Que si nosotros tiramos el Ultimate Por ejemplo Se lo tiramos a Freezer Full Power Pues cuando la vida Llega a 0 de Freezer Full Power Se lo carga y ya está No se restaura la vida Entonces Viene bastante bien Dice que Mejora de atributos de ganancias Anula las acciones Especiales del enemigo Que se activan Al cambiar de cobertura Para tras reencuentro De temporizador Y tiene Blast Armor Para tirar El Ultimate Vale Entonces El personaje Es una Es una pasada Entonces bueno La Main Ability Dice que Ni siquiera puede seguirme El ritmo ¿Verdad? Dice que Destruye aleatoriamente Una de tus propias Cartas ¿Qué quiere decir esto? Vale Que te quita un Si tú tienes 4 cartas Y te tiras la Main Pues Abre duramente Te va a quitar una Y te mete directamente La carta del Ultimate ¿Vale? Para que el Ultimate Ya directamente lo tenga Esto Puede servirte en plan Tienes 4 cartas Que ahora es tirarle ya El Ultimate Pues tira la Main Y una de esas cartas Y una de esas cartas Te la cambia Y te mete el Ultimate ¿Vale? En tus cartas Para que no tengas Que esperar tiempo Dice que Luego a continuación Pues te da la carta Del Ultimate El Final Impajarás Dice que Recabra la salud propia En un 21% Y alquiler en 50 Que es mucho Y está bastante bien Dice que Más 40% De daño infligido Por 20 contratos De temporizador Que es muchísimo Un 40% Es mucho Dice que Reduce el daño Recibido En un 20% Por 20 contratos De temporizador Es decir Que se da Mucho ataque Y también se da Defensa Y deben de transcurrir 25 contratos De temporizador Que tampoco es Mucho tiempo Y luego La habilidad única Esta Dice que ¿Qué dice Si terminamos esto? Dice que aplica Los siguientes efectos A sí mismo Cuando este personaje Entra al campo de batalla Por ejemplo Se da Lo que más llama la atención Es que se da Un 50% Más De daño Infligido Y no Se puede Apilar Que eso es Muchísimo Un 50% Es mucho Dice que Reduce el daño Recibido En un 30% Por 15 contratos De temporizador Anula las degradaciones De atributos Y condiciones Anormales Para 15 Reencuentros De temporizador O sea que Perfecto Y dice que Luego pues te da Una carta Te da una Especial Art Después Dice que Hace retroceder Al enemigo A largo Alcance Si se realiza Un cambio De cobertura Contra Su ataque De blast Art Se activa Durante La asistencia Que quiere decir esto Pues que tiene un cover Si os tiran un blast Y sacan A bellito blue Pues tiene Pues tiene el cover De blast Básicamente Así que Está bastante Está bastante bien Y al ponerle el cover Lo han reventado Lo han hecho Muy muy fuerte Dice que Lo siguiente Lo siguiente ¿Vale? Eso del Más 30% Dice que Estoy cansado De escucharte Predicar Que es básicamente Lo que le dice A su fusión Dice que Más 30% De daño Infligido Contra el tag De fusion Warrior Y no Se puede cancelar Es decir Que cuando él Entra en batalla Contra por ejemplo Fusiones Sería un 80% Más de daño Y si tiramos la main Sería otro 40% Más Con lo cual El personaje Está muy roto Hace mucho daño Cabe decir Que Zamasu Fusión Obviamente Tiene el tag De fusion Warrior Así que Le hace ese 30% Más De daño Infligido Extra Y cualquier Personaje Que tenga Fusión Es una Antifusión Él es un Fusión Y es una Antifusión Dice que Aplica Los siguientes efectos A sí mismo Cada vez Que te enfrentas A un enemigo Dependiendo De su estilo De batalla Si es De tipo Cuerpo a cuerpo Vale O sea Melee Si es Melee Pues más 40% Extra y damage Infligido Por 15 Con Si es Ranger Más 40% De black damage Infligido Si es Support Aumenta la velocidad De sacar las cartas En un nivel Por 15 Contas De temprice 2 Y si es defensivo Mejora Atributos de ganancia De menos Menos 30% A los efectos De corte De daño Sostenido Del enemigo Para 15 Reencuentros De temprice Ador Vale Entonces Que quiere decir Todo esto Bueno Porque si el enemigo Es Melee Por ejemplo Pues tiene un Más 40% De strike Damage Infligido Es decir Que el personaje Está bastante Roto Por ejemplo Y luego dice Que los siguientes efectos Ocurren Cuando Cuando le da Un golpe De strike Dice Dice Que te da La carta Del strike Se activa Dos veces Se reinicia El conteo Cuando se cambia Al modo De esperar Restaura El propio Key En 50 Inflija Al enemigo Una degradación De atributos De menos 100% De restauración De salud Durante Esto Esto me ha pasado A veces Usando Vegito Que tira Un strike Y se recupera Un poco De aquí Y entonces Si con este personaje Haces Seed step Y aparte De ese Seed step Te restaura El propio Key En 5 Cada vez Que tiramos La carta De strike Pues digamos Que un personaje Que puede encadenar Combos Muy largos Y en esos Combos Va a hacer Muchísimo Daño Aquí Tenerlo En cuenta Entonces Bueno Básicamente Esto viene Siendo Lo que Vegito Blue Hace Dejo El combate Por aquí Ya digo No es el mejor De los combates Pero bueno En resumida Cuenta Un personaje Parecido A la Kefla Porque puede Encadenar Combos Largos Vale Se da Muchísimos Buff En batalla Aunque Estadísticamente Al principio Que yo lo tengo Aquí a 4 estrellas Hemos dicho Que tenía 222.000 De strike Nada más Que para entrar En batalla Sería un 50% Más Y si es Contrafusiones Sería otro 30% Más Y si tiramos La main ability Sería otro 40% Más Vale Y si tiramos Por ejemplo A carta verde Del área Mundongrey De defensa Por ejemplo Si le tiramos Una especial move Pues le bajamos Más la defensa Todavía Con lo cual El personaje Está muy roto Es capaz De derribar Prácticamente Cualquier personaje En un combo Que hagas Con Vegito Blue Si no lo derribas Pues prácticamente Lo vas a derribar Obviamente Este personaje Ahí no tiene que haber Tirar el blast Sino el strike Pero bueno Es que por mi Cuando esquivéis Es cuando tenéis que hacer El seed stack Como ahí que lo estoy Haciendo yo Vale Cuando le he esquivado Pero bueno Ahí me ha enganchado Fama su fusión En el cover F Pero bueno Tenéis que tener En cuenta Que Vegito Blue No es inmortal Tiene puntos débiles Los puntos débiles Serían obviamente Los personajes Verdes Como por ejemplo El bug gordito Con Zenkai Sería un punto débil ¿Por qué? Porque el bug gordito Cuando tú lo sacas En batalla Impide Que cambie Que cambies De Impide que cambie De personaje Es decir Que si sale Vegito Blue Y vosotros sacáis a Boo Vegito Blue No le hace nada Prácticamente De daño a Boo Y Boo Si lo enganchas Pues sí que le puede Quitar bastante vida Digo que le puede Quitar bastante vida Porque Boo No es de ataque Es defensivo Pero bueno Sería un punto débil De Vegito Ya que Podéis incluso Engadenarle un combo Con otro personaje Sacar a Boo Impedirle el cambio Y tirarle a Resident Evil Por ejemplo Y quitar a Vegito Blue Rápidamente O infligirle Tirarle un combo De strike A Vegito Blue Y hacerle muchísimo daño Así que ya os digo Que bueno Tenéis que tener Esas cosas En cuenta También otro personaje Que le puede hacer mucho daño A Vegito Blue Viene siendo Viene siendo El Goku Super Saiyan 4 Full Power En un equipo de GT O en un equipo de los Saiyan Ese personaje revienta A Vegito Blue En un combo de Blast Se lo revienta Lo hace muchísimo daño Vale Eso hay que tenerlo en cuenta Ehm Fijaros aquí En este momento De un strike Vale La cantidad de vida Que le hemos quitado Al Zamasu Le hemos quitado Muchísima vida Creo Bueno Podría haberle tirado Otro strike más Antes del ultimate Pero fijaros el daño Que la hace a Zamasu En el ultimate Vale O sea De un ultimate Ya es que te quita El personaje de encima Prácticamente Entonces para que veáis El poder que tiene Este personaje Ya que otros personajes No hacen Lo que hace este Vegito Blue Obviamente está a 4 estrellas Pero Si lo hubiera tenido A 2 Eh O a 3 Probablemente Cae Cae ese Zamasu También en el ultimate Vale Entonces bueno Hemos dicho Buu Sería un counter Eh Goku Supresada en 4 full power Sería otro counter Y en el En las propias fusiones Kefla Sería también un counter Para Vegito Blue Porque Kefla Pueden cadenas Conbos largos Y es también De De color verde Vale Esos 3 personajes Serían Personajes que le hacen Mucho daño A Vegito Y que tenéis que tener En cuenta Cuando os lo encontráis En el meta Vale Muy importante Eso sí Vegito Blue A Kefla Pues le haría un daño Digamos que le haría Un daño extra Le haría un 30% más Porque Kefla Es Fusion Warrior Entonces aún así A Kefla Le haría mucho daño Otro personaje Que le puede hacer mucho daño A Vegito Blue Pues sería Golden Freezer En un equipaje De Lynettes of Evil Se encuentra en Golden Freezer O va a reventar En el Blush Eh Al Vegito Blue Y Otro personaje Que podría hacerle muchísimo daño Sería Vegetta Blue LF Vale Que ese personaje Entra en un equipo De God Ki O en un equipo Del futuro También se ve a veces Y ese personaje Puede encadenar Un combo largo Y puede tirarle El ultimate A Vegito Blue Impedir que cambie De personaje Y os pueda reventar Al Vegito Blue Bastante rápido Otro personaje Que también Habría que tener en cuenta Que le puede hacer mucho daño Sería Bills Con Zenkai Ese personaje Le reventaría también Y otro personaje Y otro personaje Que también podría hacerle mucho daño En un equipo de los Saiyans Aunque os lo podéis encontrar poco Sería Goku Super Saiyan 4 LF O sea No Super Saiyan 4 no Super Saiyan 3 LF Ese también Puede hacerle mucho daño Porque es verde Vale Pero aún así Aunque Vegito Blue Este en desventaja De color Aún así Hace bastante daño Os puedo decir Que por lo menos A 4 Estrellas Si engancha una Kefla En un combo de Stray Le quita bastante vida Le quita bastante vida Y Incluso Si a la Kefla Le queda Yo que sé Vida Amarilla Puede encadenarle Un combo con Vegito Blue Tirarle el ultimate Y reventar ya A la Kefla O sea Es un personaje Que realmente Es el mejor del juego Y será el mejor del juego Por bastante tiempo Creo que llegaremos Al tercer aniversario Y El personaje Se seguirá usando Se seguirá usando Perfectamente Será el mejor Azul Para fusiones Igual que Super Vegito El mejor morado Para fusiones A día de hoy Y es también El segundo aniversario Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y si es así Pues bueno Pues darle un like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activar la campanita Para estar atentos A todo el contenido del canal Y nos vemos en próximos vídeos De Dragon Ball Legends Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil